Seguimos adelante, último bloque de desayunos informales, 9 de la mañana, 42 minutos, seguimos en vivo en la mañana de la tele. Y tenemos mucho más para compartir sobre otro tema destacado que tiene que ver con la región y con una polémica que se ha registrado, una polémica más que se ha generado en los últimos días en nuestro vecino del norte, Leo. Sí, porque si no le faltaban motivos para ser centro de atención a Brasil, en los últimos días el gobierno ha tenido que relevar a su canciller, a su ministro de defensa, a los tres comandantes del ejército, la marina y la aviación militar. Y para entender qué significan todos estos relevos, qué quiere decir, qué es lo que está en juego, estamos en contacto con el politólogo especializado en Brasil, Camilo López. Bienvenido, López. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo hay que entender todos estos relevos simultáneos de puestos tan importantes en Brasil como son dos ministros que en Brasil son claves, como la Cancillería y el que domina las Fuerzas Armadas, y a eso sumarle los tres comandantes en jefe? Bueno, tenemos un momento de reconfiguración del orden político del gobierno. Eso tiene que ver con una triple crisis que de alguna forma está viviendo el Brasil, o tres grandes sacudones. Uno que tiene que ver con la situación sanitaria, que es absolutamente tremenda, con casi 4.000 fallecimientos por día, y muchas tensiones en la gestión de la pandemia, con muchas tensiones entre el gobierno central y los gobiernos estaduales, entre lo que el presidente quiere hacer y lo que el Estado le responde para hacer. Otro segundo elemento, que es la economía brasileña, que está en uno de sus momentos muy malos, se esperaba por parte de los mercados una reactivación económica mucho más rápida, y reformas estructurales que aún no han pasado completamente en su agenda, y eso genera demandas, genera cambios, pedidos de cambio, en cómo debe ser la gestión del presidente, o cómo quieren estos grupos que sea la gestión del presidente. Y otro tercer elemento que sacude el escenario político es la vuelta de Lula al ruedo. Frente a ese elemento, parte de los tres sustentos del gobierno empiezan a moverse. Uno es los mercados en sí mismos, el sector privado teniendo una visión más hostil, o menos en consonancia con el apoyo a Bolsonaro, que en su momento estuvo más marcado. Esto, de alguna forma, repercute en el Centrão, que es el conjunto de partidos fisiológicos del sistema, los partidos que, más allá de posicionamientos ideológicos, mantienen el establishment del Parlamento, el Congreso brasileño, y hacen que el presidente tenga sus apoyos. Esto se ve sacudido, y el otro asunto es la interna militar, o la discusión de los militares en el gobierno, donde quizá el punto donde haya que ponerle más atención a toda esta crisis es el papel de los militares en este proceso. Y justamente, ¿qué quiere decir esta renuncia o relevo del ministro de Defensa y de los comandantes? ¿Cómo hay que interpretarlo? Bueno, lo que hubo fue la salida de un ministro de Defensa con el que Bolsonaro estaba teniendo dificultades y estaba teniendo una relación tensa, el ministro Acevedo, con quien hubo tensiones, algunas de ellas vinculadas a la gestión de la pandemia, como el ejército brasileño, por ejemplo. De alguna forma, el ministro defendía o escudaba al comandante jefe del ejército, el comandante Edson Puyol, que el general Edson Puyol, que tuvo una forma, una gestión de la pandemia distinta a los lineamientos generales del gobierno. Hubo un impulso por parte del bolsonarismo y de Bolsonaro para que las fuerzas armadas se intervinieran o tuvieran un papel más activo en evitar medidas de lockdown o medidas de cuarentena más estricta por parte de los gobernadores. Y ahí hubo una serie de tensiones que esa puede ser una interpretación. ¿Pero qué pretendía Bolsonaro? ¿Que las fuerzas armadas reabrieran elementos armados? Que las fuerzas armadas tuvieran un rol activo en promover la línea política del gobierno en este asunto y eso implica una confrontación o un uso estratégico de las fuerzas armadas para la presión sobre los gobernadores y sobre los municipios. Ahora, esta es una mirada donde los militares brasileños también están, de alguna forma, intentando tener una mirada, construir o granjearse una visión por parte del colectivo, del resto de la sociedad, como de defensores de la institucionalidad. En la salida del ministro de Defensa, el ministro de Defensa Acevedo, dice en un momento que él parte de su labor en este tiempo de la cartera fue preservar la institucionalidad, el lugar institucional de los militares. ¿Eso es porque la diferencia con Bolsonaro era por una cuestión también de involucrar a los militares en aspectos más de la política, de la política partidaria o de la política de gobierno? Sí, hubo una intención de tener a los militares más alineados a la figura de Bolsonaro. Uno tiene una muy buena llegada con los sectores más populares del Ejército y de la Marina y de la Fuerza Aérea Brasil, en lo particularmente del Ejército, y ha logrado o ha intentado también sumar a otro elemento muy importante, que son las policías militares que dependen de los gobernadores. Es ahí donde él tiene una base de apoyo. Pero quería poner una coma para mirar las cosas desde el largo plazo, porque parte de la interpretación esta de entender a los militares brasileños como defendiendo en este sentido la institucionalidad es un poco ambigua y es parte de juegos estratégicos que las propias Fuerzas Armadas brasileñas han tenido. Primero porque esas Fuerzas Armadas brasileñas tienen una relación civil-militar donde los civiles no han logrado tener un control efectivo sobre muchos aspectos clave de las Fuerzas Armadas. Ustedes piensen que dentro de la currícula de formación de las Fuerzas Armadas, la mirada que hay sobre la dictadura militar es una mirada muy condescendiente. Ustedes piensen que el ministro Braganeto, el actual ministro de Defensa, en su primera orden del día a las Fuerzas Armadas, llama a celebrar el aniversario del 31 de marzo, que es el golpe de Estado de 1964. Sí, y destaca además que el golpe de Estado fue para atraer la institución, la pasa al país en un momento de revolución, el golpe de Estado contra Agularte, ¿no? O sea, en aquel momento, y es lo que tú decís, es lo primero que hace el nuevo ministro de Defensa, que también es militar. El vicepresidente de la República, que también es militar, también establece el mismo mensaje, diciendo que el Brasil había sido salvado del comunismo. Entonces, cuando uno mira las actitudes de los militares, no tiene, en términos futbolísticos, que comerse la madre. Y tiene que mirarlo en términos más de largo plazo y ver unas Fuerzas Armadas que tienen, como nunca antes, primero, unas Fuerzas Armadas con estas características, en términos de su mirada del pasado reciente, que tienen un legado histórico que está discutido incluso institucionalmente. En la Constitución brasileña hay un artículo que dice que las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad. Eso viene de la vieja, Constitución monárquica del imperio, que le daba el papel moderador al emperador. Y luego, de alguna forma, fue pasando ese rol de resolver conflictos entre poderes. Además que no está explícito, es una interpretación que algunos dan sobre esto, que viene de esa época. Y los militares tienen estas características. Y estos militares son los quienes en estos últimos años han tenido un protagonismo político altísimo. Recordemos que en pleno proceso de juicio del habeas corpus de Lula, el ex comandante jefe del ejército, actual ministro del gobierno Bolsonaro, el comandante Vilas Boas, a través de un tuit, presiona al Supremo Tribunal Federal para que si había corpus no jura. Ahora, Camilo... Y hay un... Sí, solamente este pequeño paréntesis. Tienen un altísimo porcentaje de los ministerios, están en el Palacio de Gran Alto rodeando al presidente, y tienen una cantidad de funcionarios impregnando la burocracia del Estado. Entonces, están en una situación donde no es que se colocan contra el gobierno de Bolsonaro, sino en el fondo son una parte muy importante del gobierno de Bolsonaro. Pero lo puso el propio Bolsonaro ahí. Sí, y es parte de los equilibrios, por eso, de este tripo de su intentación del gobierno de Bolsonaro, que como les decía, tiene que ver con los mercados que han empujado una agenda de transformaciones desde la destitución con intención política que hizo el Parlamento brasileño de la presidenta Rousseff. En adelante, los mercados han tomado un lugar central y aparentemente están cambiando aquí. El presidente Bolsonaro ha tenido, como les decía al principio, una relación turbulenta con los partidos del establishment de ese centro fisiológico que carecen de ideologías claras, pero se dedican a dar sustento a los gobiernos de turno, que es el central, y como les decía, los militares, que son parte del gobierno, pero que de alguna forma tienen una relación hay una mutua relación utilitaria entre Bolsonaro y los militares y esto es lo que está en este momento crujiendo. A propósito de eso, Camilo, la pregunta que me quedaba en función de lo que venías explicando es si lo que está ocurriendo es una especie de realineamiento porque está habiendo un cambio en el escenario político, quizás también por la vuelta de Lula y eso pega en el tablero político de Brasil de manera fuerte, o porque estas fuerzas armadas que han estado incluso muy cercanas a Bolsonaro, le están poniendo un freno porque Bolsonaro entiende que está yendo demasiado lejos y ha atravesado límites que incluso ellas no estaban dispuestas a asumir. Hay cosas que no podemos saber. Creo que hay algunas cosas que la historia nos muestra como evidencia. Como evidencia no, sino como alguna señal para interpretar. Una de ellas es que las fuerzas armadas brasileñas siguen teniendo una mirada autoritaria y una mirada en la que ellas se sienten parte de las discusiones políticas. Entonces, yo no tendría una mirada muy ingenua con el papel de las fuerzas armadas en este sentido. Y la otra es el impacto fuerte del proceso Lula, de mercados que ven esta llegada de Lula nuevamente en danza, que se cuestionan la celeridad con la que querían que pasaran algunas reformas económicas que aún no pasaron en la pauta brasileña, y una centro derecha que intenta construirse en una tercera vía, en una alternativa entre el bolsonarismo y el PT, que sin embargo tiene varios problemas. Ayer seis expresidenciables escribieron una carta de apoyo a la democracia en la cual no invitan a participar a Lula y para ver cómo ese centro que quieren presentar es un centro corrido a la derecha, perdón, está este dato. Cinco de los seis firmantes votaron por Bolsonaro y uno de ellos se fue a París para no votar en la elección. Entonces eso muestra también que la reconstrucción de ese centro es un centro explorado a la derecha y cómo la falta de reconfiguración del escenario electoral también puede poner nerviosos a los actores o puede afectar la conducta estratégica de los actores. En este sentido, Camilo, y para cerrar porque ya nos quedamos sin tiempo, la salida de Lula y la posible postulación, ¿cómo puede impactar en los planes de Bolsonaro? Es decir, ¿cómo se está viendo las chances de los dos de cara a las próximas elecciones? Hay dos grandes clivajes en Brasil en la política, dos grandes líneas que dividen aguas. Una es el pro-PT-anti-PT y otra es pro-Bolsonaro y anti-Bolsonaro. En las elecciones anteriores el clivaje pro-PT-anti-PT fue el que marcó el rumbo y marcó la decisión de la elección. En el manejo de la pandemia por momentos el clivaje pro-Bolsonaro y vinculado al desempeño y a la acción de Bolsonaro en relación a la pandemia fue central. Hay que ver cómo se estructuran esos clivajes para la próxima elección y cómo logra coordinarse la izquierda, cómo se reconstruye el bolsonarismo para esto y si hay o no una buena alternativa tercera en esto. hay cambios que muestran que el presidente quiere hacerse con más poder entre otros casos pone un canciller bastante poco visible con una figura que nos hace pensar que va a seguir la línea anterior y eso dijo Eduardo en esto. Esto es con lo que ustedes me decían cómo le impacta a Lula. Lula ayer tuvo una nota de prensa donde prácticamente es interesante ver el live que hace Lula con esa nota tiene 18 veces más audiencia de los que ha tenido los que han tenido Bolsonaro y impactó la agenda. Dijo cosas muy fuertes en contra de Bolsonaro por ejemplo en materia de política exteriores podría haber puesto un diplomático liberal o un diplomático conservador y lo que eligió fue poner a un amigo de su ciudad. Entonces ese tipo de cosas pegan fuerte sobre la imagen de Brasil. La última porque se nos fue el tiempo el otro día había un video en Santana de libramento de personas un grupo no abrumador pero tampoco muy menor de personas en la puerta de un cuartel pidiendo una intervención militar hay que temer por la democracia brasileña eso se repitió en ciudades más importantes se ha dado varias veces el año pasado además es una convocatoria que hacen varios grupos que todos los 31 de marzo hacen algún tipo de muestra a favor de la dictadura militar en un país con el legado autoritario y con la desigualdad que tiene Brasil con el tipo de relaciones civiles militares que Brasil tiene desde siempre y en especial después de la post dictadura con la constelación de crisis hegemónica de crisis de orden político de parte de las élites brasileñas yo creo que la inestabilidad política con la participación de las fuerzas armadas no está lejos del menú sin embargo hay que entender que en este gobierno ya los militares tienen un peso muy importante y tienen la posibilidad de hacer política desde dentro y están jugando de alguna forma esta cosa de desmarcarse pero en realidad son el gobierno Bolsonaro también Camilo López politólogo especializado en Brasil muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes por la invitación Camilo muchas gracias hasta luego que pasen bien